Hoy traemos una nueva aventura que develará un misterio. Chin, chin. Ya sabes, invitación rarísima. ¿No sabes qué estamos haciendo aquí? Creo que todos nos estamos preguntando lo mismo. Ustedes han sido piezas fundamentales en los buenos y malos momentos de mi vida. Pero esta noche estamos aquí porque... les tengo preparada una sorpresa y les aseguro que no la van a olvidar. ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿O la tiraron? Nadie puede salir de aquí de la villa. Podría ser cualquiera. Esto no es para que lo resuelva la policía. Por eso nos invitó. Todo esto sigue siendo parte del juego de Olivia. Teniente. Este acertijo es su última voluntad. Lo primero que tenemos que hacer es interrogarlos a todos. Olivia nos trajo aquí por una razón. Yo no la maté. Esto no es más que un juego macabro de Olivia. A Olivia le encantaban los secretos. Eso lo tendrá que ver la policía. Y hay muy mala energía en este lugar. Eres una inteligente. Ya lo averiguas. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Ahora las gracias! ¡Can ni si costillas! ¡Ya sí! ¡Qué duro! ¡Oh, qué duro! ¡Oh, qué duro! ¡Oh, qué duro! Gracias.